Este día que pusieras en mi tumba, todo lo que ya debes estar Hoy te sé que debes morir, me dejo la ciudad Sabes que es como mi patrulla, por no poderse olvidar Toda la noche, cuando yo rogamos ella, yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Sabes que es como mi patrulla Al rato siento, que me abrazas y me aprieta Cuando se pueda, cuando se sienta, preguntar cuándo es verdad Cuando te duermo, en el ojo estoy sabiendo Empezar a donde viento, porque te busco libertad Al rato de ojos, empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Dai, hu opadre Salpito, salpito, scalpito,axi Prendale Su Somo lámpsio Al rato siento que me amas así que me aprietas Cuando muero, no me aprietas Y aunque ahora mismo es verdad Cuando muero, no me aprietas Sabiendo, empeorando los cumplimientos Hoy en el tiempo estoy festando Y mis ojos empiezan a brotar en la luz Cuando muero, no me aprietas Cuando muero, no me aprietas No me aprietas, que mucho cariño para todos ustedes Para los que quieran en algún evento Por ahí están en las páginas de Facebook En las redes sociales, por ahí pueden buscarlos Como grupo latino de tierra caliente con padre Claro que sí, me parece, por mucho cariño No me aprietas No me aprietas No me aprietas Claro que sí, claro que sí No me aprietas No me aprietas